Te enteraste en Territorio Raw Amy Lee de Evanescence dice En la música me han tratado como una idiota por ser mujer La vocalista de Evanescent ha concedido una entrevista a Bill Ward En la que habla un poquito picante Y afirma que ha tenido que luchar muchas batallas Contra la desigualdad de género Aunque siente haber salido victoriosa de muchas otras de ellas Acerca de su experiencia en la música siendo mujer La vocalista explica lo siguiente A veces era difícil distinguir la diferencia entre ser tratada como una joven idiota Ya sabes, eres una niña, todos saben mejor que tú Y ser tratada de esa manera porque era mujer Aprendí a medida que adquirí experiencia Y gran parte porque soy mujer Fueron sus palabras En cuanto a la actividad actual de Evanescence La banda editó su nuevo disco Synthesis En el cual incluye muchas canciones más conocidas del grupo regrabadas Como por ejemplo Be Me Too Live, entre otras Tenemos novedades sobre Elon Maiden La agrupación en colaboración con Super 7 o Super 7 Lanzará una figuras y una serie de figuras del muñequito Eddie de su mascota A la cual titularon The Head Estos juguetes estarán disponibles el 7 de diciembre a través de Super 7 o Super7Hestory.com Por otro lado, Bruce Dickinson dice El Heavy Metal no es un género de clase obrera Durante una entrevista al cantante para un medio, para un periódico muy conocido Que me vamos a dar el nombre El entrevistador señaló que los internados son considerados en los Estados Unidos como algo muy de clase media Mientras que el Heavy Metal es considerado estereotípicamente como un género working class A lo cual Bruce Dickinson le contestó No estoy muy seguro de eso No estoy muy seguro de que puedas asignar ningún estilo de música a una clase en particular No soy de los que crean en la lucha de las clases en la música Uno puede imaginar que el punk era terriblemente obrero Pero en realidad estaba bastante lleno de gente guapa en muchas bandas En la parte de arriba de muchas bandas del punk había un grupo de anarquistas de clase media O aristocráticos También tuvo su parte justa en la gente de clase trabajadora Fueron sus palabras Se dio a conocer como sonaría el Death Metal creado por una inteligencia artificial Se trata de un álbum que te lo voy a hacer escuchar en breve Pero te voy a contar un poquito primero de qué trata Es un producto de un algoritmo de red neuronal Que forma parte del proyecto DadaBots Sus creadores son Zack Tukowski y CJ Carr Mediante un proceso de aprendizaje automático La inteligencia artificial fue capaz de crear las 5 canciones que componen este álbum Del cual hay más de 5 canciones El dúo de creadores utilizó canciones de The Beatles Para que esta máquina pueda hacer sus propias creaciones Lo cual es un poco perturbador Los creadores le piden al software de EA Que adivinara qué segmento tenía que ir después de cada fragmento Si el software lo adivinaba Fortalecía ese camino en la red neuronal y lo priorizaba Una suposición incorrecta rebajaría esa red en particular De esta forma se iban construyendo las canciones Al principio la EA generaba sonidos aleatorios Durante 3 días el procedimiento se repitió hasta 5 millones de veces Y la música comenzó a resultar cada vez más familiar A medida que se mejora su entrenamiento Comienzan a escuchar más y más elementos de la música original En la cual ha sido inspirado Y a continuación vas a escuchar un poquito de qué trata ¡Gracias! 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 Yeah, so basically this band started about 12 years ago When Terho and Antti got into heavy music Terho started to playing guitar and Antti started to playing drums So you guys made a few demos and some random gigs But around 3 years ago when I joined the band things got a bit more serious At the same time we changed our name to Balance Breach We made our first EP called Incaseration and started to take all things a bit more serious So after Alexei joined the band I think we were a little bit more and a lot more ambitious with our music We know what we want to do music wise and put 100% every time we are on a gig And we write together music not just as individuals but as a group And we are really happy at how we are now as a band as a whole Yeah, past 3 years we have also learned what our strengths in music is About writing a song, how to make our best in one song Alright, I think only bad thing about the evolution of the band is that Nowadays almost every one of us are in different cities around Finland And that is making some of the things a bit more difficult So right now we are making a new single I think we are going to record it in the end of this year And release it maybe in early 2018 End of this summer we released our previous single Babylon You could tell me more about it So the latest release Babylon single was a little bit different from the last release Which was the EP in 2015 Because that was the first time we did the music video Which you can find on YouTube And also we worked on that song for about a year I think It was a really massive project Although it's just one song But we really wanted to perfect it Always we could And we are really happy about it I think it represents the current state of the band And what kind of music we want to make And that we are really ambitious and serious about this Yeah, it kind of introduces our new sound That we have found during the past years So this year we have I guess three songs left And the last one will be in New Year's Eve Which is pretty new to us And the last one will be in New Year's Eve What about it? Medal in Argentina Sorry, maybe not that much But I think we all know that Tare Turunen lives there now She is of course from the Nightwish X-member So that's pretty much it I guess Well, at least it would be very exciting to be there We've done only one international gig so far And that was in Russia But maybe in the future, who knows At least we are very excited to keep that in mind But we are waiting for your call I think the bad thing about the band is Right now I'm having a writer's block But it's good that Terho has many great ideas Yeah, good thing about the band right now is Like I said we have really found our strengths And we have clear vision about the future And we know what we want to do as a band And yeah, we are on the same page with this thing And also one really good thing about the band now is that Even though we are band members and instrument players and singers But first of all we are all very good friends And I think that shows especially live And we're having fun and really enjoying ourselves Not only on the stage but all the stuff off the stage So that's really important And I'm really glad that we are on I think that that has made that We are more relaxed now on the stage We don't have to show for each other anymore anything We can be just relaxed and have fun Okay, so thanks for your time Make sure to listen to our music from Spotify, YouTube, wherever you can find it And remember our name, your balance bridge from Finland And yeah, thank you also for Territory Rock Keep it room! Keep it coming up! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!